En este vídeo vamos a ver cómo crear un blog con la aplicación Blogger. Si ya tenemos una cuenta de correo electrónico registrada en Gmail, podemos hacer uso de este servicio. Para ello, en nuestro navegador web escribimos blogger.com y accedemos a la página de inicio. Hacemos clic en la parte superior derecha en Iniciar sesión. Introducimos el correo electrónico de Gmail, la contraseña y hacemos clic en Siguiente. Lo primero que nos aparece es la opción de personalizar el perfil. En este caso, el nombre que nosotros queremos que aparezca en nuestro blog. En nuestro caso, vamos a utilizar el mismo que el de la cuenta de correo electrónico, pero podríamos utilizar un seudónimo u otro nombre que nos interese. Hacemos clic en Continuar en Blogger. Una vez que hemos entrado, nos aparece una serie de mensajes que nos informa Google sobre cuestiones importantes y vamos a pasar directamente a Crear Blog. Hacemos clic en la parte superior izquierda, la opción Crear Blog, donde se nos pedirá un título, que en nuestro caso vamos a ponerle el nombre Blog de Trabajo de Clase. En la parte inferior debemos escribir la dirección. Normalmente se pone el título directamente, sin espacios, aunque también se puede utilizar otra terminología. Vemos que automáticamente Google ya nos rellena con Blogspot.com. Vemos que nos informa de que esta dirección no está disponible, con lo cual vamos a añadir, por ejemplo, el año y ya sí que nos dice que sí que estás disponible. En las opciones básicas tenemos la opción de elegir la forma en que se va a mostrar la información. En este caso, pues vamos a elegir, por ejemplo, el diseño Emporio. Después, esta opción se puede cambiar. Hacemos clic en Crear Blog y ya. Vemos que nos aparecen las opciones de configuración y de creación de entradas que veremos en los siguientes vídeos.